Representación gráfica de un prometedor cañón autopropulsado con ruedas de Corea del Sur. Corea del Sur ha anunciado el desarrollo de un nuevo cañón autopropulsado con ruedas. El cañón autopropulsado tendrá que competir con el francés César, el alemán RCH-155 y el Israeli Atmos. Una maqueta de la nueva AP fue demostrada por Hamba Aerospace. Se indica que la base del nuevo cañón autopropulsado debe ser la plataforma utilizada en el Chunmoo MLRS con una disposición de ruedas de 8x8. Al mismo tiempo, a petición del cliente, otros chasis pueden servir como base para el SPG. Está previsto utilizar como armas un obús de 155 milímetros con una longitud de 50 y 8 calibres. Este cañón tendrá que ser capaz de disparar proyectiles guiados a una distancia de hasta 70 kilómetros. Se planea construir un cargador automático en la AP, lo que reducirá significativamente su tripulación a dos a tres personas. Todavía se desconoce el momento de la producción de este cañón autopropulsado.